Me he tirado todo el día de ayer y de hoy cantando buenas, buenas Por un tiktok que ha visto que me pone de los nervios ¿Qué es eso? Escucha esto, Bernie Es un payaso No Es fea, es fea A ver, pónmelo, pónmelo Muy bueno Quiero... Hola A ver si lo encuentro Por favor, queremos ver esa tortura Te siento, Leito Hemos hecho las paces, pero va a ser... Bueno, hemos hecho las paces ¿Quieres que te dé una paloma de la paz? Sí, por favor Completamente Me ha costado mucho conseguir esa paloma blanca, de la paz No sé si prefiero la guerra Este, este Más sueñar Hoy amanecimos lindas Sabroso, delicioso porque puedo, yo puedo, me lo merezco Sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo y hago con ella lo que quiera Sabroso, delicioso porque puedo, yo puedo, tú eres casi, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo Me siento, 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 me siento linda, sabrosa, deliciosa porque puedo, no puedo No duerme, no duerme, 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 duerme Yo no sé si va a poder dormir hoy, eh A ver, Bessie Tengo la personalidad Tengo la personalidad, la tengo, la tengo Y hago con ella lo que...